Es un enciendo Es un enciendo Es un enciendo Mi piedra común es amargar Será la misma cosa Con ella lo regretará Porque la vida contigo Es un enciendo Otra vez verá Y pensará Que había razón Comprenderá Que el amor no es simple Su corazón le duele Porque la vida contigo Es un enciendo 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 Será la misma cosa Con ella lo regretará Porque la vida contigo Es un enciendo Otra vez Yo Se ha ido Ahora vuelves Y rio Pero Yo Solo Aquí Por cariñarte Por cariñarte Porque la vida contigo Es un enciendo 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 Gracias por ver el video.